Son 25 proveedores de servicios de internet inalámbrico rurales en Quintana Roo que se reunirán la siguiente semana con representantes de las plataformas de inversión que operan a través de fondeos bancarios y bursátiles, afirmó Marco Antonio Bravo Fabián, director general del Instituto Quintana Rooense de Innovación y Tecnología. Luego de destacar que hay logros importantes que anunciar en la implementación de servicios de conectividad a internet en comunidades rurales, pues en un inicio ya se lograron beneficiar a más de 890 personas. Ya empezamos, ya la semana pasada iluminamos San Diego, San Diego es una población de 890 habitantes, o sea estamos yendo realmente a los pueblitos de la zona maya, a nuestros pueblos indígenas, a nuestros pueblos mayas, para abrirles conexión a internet. El funcionario estatal reconoció que al momento la señal de internet es limitada, pero resulta de gran trascendencia debido a la posibilidad que los alumnos de escuelas primarias en zonas rurales tengan contacto con la tecnología que comparte el mundo. Les llegó 100 megabits a la escuela de San Diego, son tres salones, 150 alumnos, ya empezamos, ya está caminando este programa, lo que queremos es, pues son 1500 escuelas en todo el estado. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Bello.